En menos de tres meses hemos logrado vacunas para combatir el COVID-19. Bolivia ha vuelto a relacionarse con el mundo. Hoy la diplomacia de los pueblos está nuevamente al servicio del pueblo boliviano. Yo quiero recordar la conversación que teníamos con nuestro embajador en los primeros días, luego de ser electos juntamente con nuestro hermano David. Ya hablábamos del tema de las vacunas, ya hablábamos de reanudar las relaciones con la hermana República Popular de China. Y ha sido una conversación telefónica que hemos tenido con el presidente Xi Jinping, a quien queremos mandar un saludo desde Bolivia y agradecer infinitamente esa su buena voluntad con el pueblo boliviano. En esa conversación reestablecimos la comisión bilateral para hablar de temas que nos involucran a ambos países. Y uno de esos temas, por supuesto, fue la posibilidad de que Bolivia pueda obtener la vacuna china por el prestigio que tiene, por la calidad de la vacuna, por la efectividad de esta, con respecto al resto de nuestras vacunas que están hoy circulando en los mercados internacionales. Ahí recibimos, como no era de esperarse, una respuesta favorable y hoy estamos acá, en nuestro país y entendemos los esfuerzos que está haciendo Sinopharm y el gobierno de la República Popular China en la cabeza del presidente Xi Jinping para, en este mes de febrero, poder recibir 500 mil vacunas para el pueblo boliviano. El compromiso que tenemos de Sinopharm es una parte, evidentemente, es una donación la cual agradecimos infinitamente al gobierno al gobierno chino, son 100 mil vacunas que nos está donando la República Popular China y las otras 400 el gobierno boliviano las está comprando para el pueblo boliviano. Este compromiso es que nos vaya a llegar las vacunas antes del 28 de febrero. Y estamos muy esperanzados, luego de escuchar al representante de Sinopharm, allá en la República Popular China, de que esto inclusive puede ser mucho más antes, si es que las condiciones, evidentemente, de producción, así se lo permite. Agradecemos, por tanto, al gobierno chino y en particular al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, por este compromiso con el pueblo boliviano, lo cual lo recibimos en el corazón. Sabemos que no estamos solos en la batalla, sabemos que hay un gobierno, como es el gobierno popular chino, que es lo que nos está ayudando hoy en la solidaridad entre países y que, por supuesto, esto no hubiese sido posible si el gobierno boliviano no tuviera las mejores relaciones con el gobierno chino. En la República Popular China, con esta vacuna ya se han vacunado más de un millón y medio de personas, si es que el dato es correcto. Embajador, resulta, por lo tanto, ser una de las más seguras y, por lo tanto, es una vacuna que, evidentemente, va a beneficiar notablemente al pueblo boliviano. Esta tecnología es la más probada y es usada para las vacunas contra la gripe, la hepatitis A, polio, la rabia, entre otras vacunas. Una tecnología que también se adapta al país por la cadena de frío que nosotros manejamos en Bolivia. Estas vacunas se suman ya a las 15.2 millones de dosis que ya hemos gestionado con Ruse, con el mecanismo COVAX y el laboratorio de Serum. Bolivia ya tiene vacunas. Pronto iniciaremos la vacunación masiva en el país. Y aquí el desafío para nuestro ministerio de que, coordinadamente con municipios y gobernaciones, inmediatamente nos lleguen las vacunas de China y ya tengamos toda la logística y todos nuestros médicos aquí preparados, nuestras enfermeras, para la aplicación de la vacuna lo más antes posible para beneficiar a nuestro pueblo. Ya vemos luz al final del tulen. Luego de haber sopesado tantas muertes en el mundo y en nuestro país, de haber recurrido a todo para poder combatir a nuestra medicina tradicional, natural, a todo hemos recurrido para poder combatir, a traer pruebas, pruebas antígenos nasales para la inmediata detección, aislamiento y medicación de nuestros hermanos que están contagiados con el coronavirus, hoy ya podemos afirmar con seguridad que este mes de febrero debe iniciar la campaña general de vacunación para el pueblo boliviano. Por tanto, contentos, contentos de esta jornada, esta jornada a estas horas de la mañana que recuerda justamente las jornadas que nuestra Cancillería, que nuestro Ministerio de Economía, que nuestro Ministerio de Salud y el equipo ha estado para compatibilizar los horarios que tenemos con los hermanos de la República Popular China, han sido horarios complicados para poder avanzar en esta negociación del contrato y todo ello, pero que se ha realizado. Por eso, la hora en la que estamos ahí, aprovechamos para dar un gran saludo al pueblo chino que esta noche, para ellos, van a celebrar el Año Nuevo Chino. Felicidades y que sea un buen año, éxito y con mucha salud para el pueblo chino. Felicidades, por tanto, a nuestro equipo de la Cancillería, de nuestro Ministerio de Economía, Salud, a todos quienes han participado en este trabajo de llevar adelante la firma de este convenio que hoy se hace realidad y pronto estaremos recibiendo esas vacunas. Lo propio para los hermanos de la República Popular China, a todas las empresas, al hermano del Partido Comunista Chin, del Partido Comunista Chino, allá de nuestro hermano país, donde tenemos una muy buena relación también con el Partido Comunista Chino, con el presidente Xi Jinping y todo el equipo que también ha viabilizado y ha hecho posible la firma, el acuerdo y que las vacunas lleguen en el mes de febrero para nuestro país. Simplemente agradecido y con toda esta ayuda, por supuesto, que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Aquí en la Casa Grande del Pueblo, en presencia de nuestras autoridades y, por supuesto, también en presencia de nuestros hermanos médicos quienes nos acompañan y medios de comunicación. Es una jornada y mañana histórica para el pueblo boliviano en la lucha por la vida, como lo decían nuestras autoridades. Que sean buenas ahora y fuertes los aplausos, hermanos y hermanas. Entrega, por supuesto, a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia este acuerdo histórico del acuerdo para la provisión de vacunas Sinopharm al Estado Plurinacional de Bolivia. Un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. ¡Callale al Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Callale a China! ¡Callale al Estado Plurinacional de Bolivia!